Finalmente como cada mes tenemos un nuevo capítulo del manga de Dragon Ball Super y con él por supuesto un nuevo video en el canal, esta vez con la salida del número 86 del manga el cual después de varios meses y de una pelea tan larga nos mostrarían que la batalla en contra de gas finalmente ha llegado a su fin, aunque bueno puede que el combate en contra de gas haya acabado pero la saga de gran ola aún tiene un poco más que dar y es que parece que ya estamos llegando a la conclusión de esta saga o por lo menos es lo que podemos pensar con lo visto en este nuevo capítulo, el cual nos dejó muchas cosas interesantes y más que nada relacionado con lo que podría ocurrir con él ahora que gas ha sido derrotado, pero bueno no me demoro más y comencemos con este capítulo el cual lleva por título la batalla a máximo poder, un título que le sienta bastante bien a este número y mucho más por lo visto con respecto a gas y es que como vimos en el número pasado gas habría logrado otro power up el cual lo volvería una vez más el más fuerte del universo y si sería algo bastante repetitivo porque ya había tenido tres power ups antes, uno después del deseo al volverse grande, otro al desatar sus instintos y otro al controlar dicho poder y ahora tendríamos esta otra transformación con una apariencia bastante peculiar, hasta parece que gas pide de desayuno una coca y un cigarro, bastante fino si me preguntan, pero eso sí pese a todo tendría una explicación bastante clara y que sería que gas utilizaría sus propias células como si fueran combustible, quemándolas para así obtener mucho más poder, sin embargo y como lo veríamos en este capítulo, esto le traería secuelas al cuerpo del Gita, pues pese a que aumentaría su poder con el cual podría dominar por completo a Goku pues estar en el estado del ultra instinto señal, haciendo que el mismo Elec pensaría que la batalla estaba terminada, esto solo terminaría por dañar a gas poco a poco ya que sus células estaban consumiéndose, por lo cual su esperanza de vida no podría ser muy larga, o por lo menos eso sí lo vemos de manera lógica, incluso sus hermanos lo notarían pero Elec mostrándonos la basura de persona que es, solamente le importaría que gas habría hecho más fuerte, digo hasta Goku se daría cuenta de eso, mencionando que el cuerpo de gas no concordaba con su nivel de poder, algo que fácilmente podríamos incluso vincular con lo sucedido con Moro tras haber obtenido el poder de un ángel, eso mismo estaría sucediendo aquí, aunque gas lo manejaría de una mejor manera, utilizando ese poder con un poco más de conciencia creando extremidades más grandes como si se tratara de cierto personaje verde de otra franquicia que creo todos conocen, y lo haría esto principalmente para pelear en contra de Goku, el cual pese a todo aún le seguiría el ritmo a gas, incluso sin perder en ningún momento el ultra instinto señal, que es algo de lo que creo que tenemos que comentar, y eso es la apariencia de Goku en este capítulo, ya conocemos desde hace muchos años la apariencia que se le había dado la señal del ultra instinto por lo menos en el manga, mostrándolo más delgado pero más que nada con ese brillo peculiar en su cabello, que nos mostraba que Goku había entrado en dicho estado, sin embargo pudiendo tratarse de un error fácilmente de Toyotaro, no veríamos esos detalles en Goku en este número, más que nada pareciendo que Goku se mantendría en estado base en todo momento, aunque por supuesto con esos ojos blancos que posee la transformación, como digo puede que se trate de un error pero qué tal si no, qué tal si esto es una manera muy sutil de Toyotaro de mostrarnos cómo es que Goku poco a poco está comenzando a implementar y crear su propia versión del ultra instinto, sabemos como nos dejó el número pasado que Goku tras pensarlo decidió utilizar el ultra instinto de una mejor y más eficiente manera, y eso sería utilizando la señal, la cual le permitiría utilizar aún sus emociones y con la cual se sentiría más cómodo, qué tal si con lo que Toyotaro nos muestra aquí pese a ser un cambio de diseño de un momento a otro, nos quiere decir que Goku está implementando de mejor manera el ultra instinto, dando así nacimiento a un ultra instinto propio del saiyajin, como digo puede que solamente sea un error y un tremendo bite que nos hemos comido con papas, pero no sé yo no descarto la posibilidad. En fin continuando con la batalla, esta se terminaría viendo interrumpida ni más ni menos que por el mejor personaje de toda esta saga sin ninguna duda, y ese sería Granola, el cual se encontraría completamente recuperado después de que Gas lo dejara con los brazos rotos y ciego por completo, incluso hasta parecería con todo y ropa nueva. Pero a partir de aquí vendría lo importante de este capítulo, y más que nada el por qué Granola sería para mí el mejor personaje de esta saga, y sería en el momento en el que Granola atacaría a Goku, pareciendo que aún tendría en mente acabar con él y Vegeta, pero no sería así, ya que solamente lo haría para poder hablar con el saiyajin, mencionándole que mientras dormía había escuchado la voz de Bardock, pidiéndole a Goku que le deje ayudar para derrotar a Gas, ya que es algo que siente tiene que hacer sí o sí, cosa que nos muestra el cómo es que Granola pasaría a ver quiénes eran los verdaderos enemigos, y el cómo había vivido engañado toda su vida, algo que ya había visto en capítulos pasados, pero que ahora finalmente podría enmendar ese error, ayudando al hijo de aquel saiyajin que le salvó la vida de pequeño, dándole un gran cambio de pensamiento a Granola y que veríamos más que nada en el final del capítulo. Pues en el momento en el que Goku y Granola se preparaban para enfrentar a Gas, Goku mencionaría que intentaría ganar tiempo para que Granola lograse cargar un ataque lo suficientemente fuerte para acabar con Gas, y pese a que Goku apenas y lograría hacerle frente a Gas por unos breves momentos, intentaría de cualquier manera proteger a Granola, a tal punto de tener que resistir una gran ráfaga de Kid, la cual lo dejaría prácticamente fuera de combate, por el momento, y lo cual daría paso para la aparición del segundo mejor personaje de esta saga, Vegeta, el cual apenas y con sus últimas fuerzas intentaría detener a Gas para darle un poco más de tiempo a Granola. En pocas palabras, aquí todos aportarían algo para derrotar a Gas, hasta Monahito, que había sido el personaje más inútil de la saga hasta hace unos cuantos números, ayudaría en algo haciendo dormir a Maki y Oil, los cuales intentarían ayudar a Gas, pero no contaban con que se toparían con el todopoderoso Monahito, hasta que llegaría el momento. Granola habría logrado acumular la suficiente energía, sin embargo, Gas lograría liberarse de Vegeta y se dirigiría en contra de Granola, pero en ese momento, Goku despertaría, y también junto con una técnica que no habíamos visto desde hace algunos años, pues veríamos como Goku despertaría el Ultra Instinto Perfecto por unos momentos, y junto con él también aparecería el Susano, o el Gigante de Luz, o el Ultra Gigante, no sabemos aún el nombre de la técnica, pero el caso es que aparecería, atrapando a Gas y lanzándolo fuera del planeta, para que así Granola finalmente pudiera disparar su ataque, el cual impactaría de lleno en contra de Gas, aparentemente derrotándolo por fin, cosa por la cual Elec terminaría muy sorprendido, incluso creo llegando a quedar algo asustado al saber que ahora su plan número uno habría fracasado, y sinceramente sería algo que me daría bastante tristeza, más que nada por Gas, ya que pensándolo, él no tendría la culpa de nada, solamente habría sido manipulado y llevado al extremo todo por las ambiciones de su hermano, y la esperanza de ser querido y respetado por Elec, por lo cual su derrota, aunque no muerte eso sí, ya que Granola no lo habría matado, la vería bastante triste, por todo lo que conlleva detrás, que pese a todo y aunque ya me tenía bastante harto su batalla, considero a Gas un gran personaje y creo que el tercer mejor personaje de esta saga, pero por supuesto detrás del todopoderoso Granola, el cual como mencioné se afianzaría en este final del capítulo con esa evolución de pensamiento y de ideales, ya que no mataría a Gas no porque no pudiera, sino porque no querría ya vengarse de nadie más, e incluso puede que se viera reflejado en Gas, alguien que fue manipulado para cumplir cierto objetivo de cierto personaje, llevándolo incluso a pedir perdón a Goku y Vegeta por todo lo que había hecho, cosa que nos muestra la evolución de Granola en esta saga, y así terminando con este capítulo, con un panel donde veríamos a Gas en el suelo, pues al pobre hasta en calzones lo habrían dejado, mostrando que la batalla en contra del guerrero más fuerte del universo había acabado, sin embargo tal parece que la batalla o el conflicto final solamente estaría por comenzar. Sin duda para mi este es uno de los mejores capítulos que ha tenido esta saga, y una muy buena conclusión para el combate en contra de Gas, dejando el listón puesto ahora si para que Elec nos muestre realmente que clase de villano es, pues como nos lo habían estado pintando todos estos meses de que es alguien sumamente calculador y todo, ahora que su plan número uno había quedado en calzones, que podría ser para enfrentar a Goku, Vegeta y sobre todo a Granola, alguna especie de plan secundario tendría que tener, a menos de que haya apostado todo por Gas, y nos meta una tremenda vendida de humo al más puro estilo del supremo Kaiosama en la saga de Buu, aunque creo que si podría suceder algo interesante en los próximos capítulos, ya que no creo que se tomen el próximo número solamente para concluir esta saga, más que nada por todo lo que hay que cerrar, como lo es aún que pasará con Gas y realmente cuál fue el deseo de Elec, por supuesto también el posible plan de Elec, si es que tiene alguno, y que sucederá más que nada con Granola, ahora que es un personaje que cambió por completo, de ser un antagonista a un aliado, pues sabemos de su deseo y que solamente le quedan 3 años de vida, ¿será que anularán el deseo para que pueda seguir viviendo ya sea con ese poder o sin él? O como me gustaría, que termine sacrificándose para salvar a Goku y Vegeta, es algo muy difícil pero después de lo que pasó con Merus, realmente creo que se necesita un sacrificio que sea de peso para la historia, aunque lo más probable es que terminen salvando a Granola, puede que incluso se convierta en la próxima niñera de Pan y Bra, uno nunca sabe, solo esperemos que esta saga tenga una conclusión bastante buena, y que veremos si sucede en los próximos meses, más que nada en el próximo número el día 19 de agosto, con la salida del capítulo 87 del manga de Dragon Ball Super, ¿será que tendrá un final memorable o seguirá el mismo patrón que han tenido las últimas sagas de Super? Ya lo descubriremos muy pronto. Pero bueno, hasta aquí este video, dime que te pareció este capítulo, y que crees que pueda suceder en el próximo final de la saga de Granola, ¿será bueno, será malo o simplemente existirá? Déjame tu comentario que yo con gusto te leo, si te gustó el video me ayudarás mucho dejando tu like y compartiéndolo para que más personas lo vean, y si es que no lo estás, suscríbete y activa la campanita para no perderte de ningún próximo video sobre el mundo de Dragon Ball. Pero bueno, sin nada más que decir, un gran saludo para todos ustedes, y nosotros nos escuchamos en otra ocasión. ¡Suscríbete y activa la campanita!